A estos dos choferes que no se les ve la cara pero que si lograron grabar iban echando carreritas en calles del centro histórico de Oaxaca y también poniendo en riesgo a sus pasajeros. Los automovilistas que los grabaron esperan que la autoridad los ubique y los sancione. De esta manera el conductor de un camión de transporte público fue captado a través de un video compartido al área de noticias de NMAS Oaxaca mientras conducía de manera irresponsable y aventando la pesada unidad para poder continuar su camino el autobús B-063 era conducido a exceso de velocidad y aunque en la zona vía tráfico al conductor parecía no importarle la situación que pudo terminar originando algún accidente vial. De acuerdo con algunos testigos el chofer bajó pasaje a mitad de la calle acción que de acuerdo con el reglamento de tránsito de Oaxaca de Juárez está prohibida ya que pone en riesgo la integridad física de los pasajeros. Los afectados hacen un llamado a la Secretaría de Movilidad de Oaxaca para llevar a cabo operativos y sancionar a estos choferes de transporte público que no respetan el reglamento de tránsito. Para las noticias NMAS, Franco Arteaga.